El Romanticismo Donde siempre camino Es un lugar para olvidar Cuando más has querido Me ven a entrar, me ven a salir Como un loco perdido Hay pura soledad Es el bar del olvido Porque no te olvidé Porque siempre te quise Y me enamoré De tu amor imposible Porque no te olvidé Porque siempre te quise Y solo me quedé Desde que tú te fuiste Y solo me quedé En este bar del olvido Me ven a entrar, me ven a salir Como un loco perdido Hay pura soledad Es el bar del olvido Porque no te olvidé Porque siempre te quise Y me enamoré De tu amor imposible Porque siempre te quise Y solo me quedé Desde que tú te fuiste Y solo me quedé Desde que tú te fuiste Porque no te olvidé Porque siempre te quise Porque siempre te quise Porque siempre te quise Y me enamoré De tu amor imposible Porque no te olvidé Porque siempre te quise Y solo me quedé Desde que tú te fuiste Y solo me quedé Desde que tú te fuiste Desde que tú te fuiste Y solo me quedé Y solo me quedé Y solo me quedé Y solo me quedé Gracias por ver el video.